El colapso de un poste que mató a un niño de siete años en Bahía de Caracas el pasado 25 de diciembre continúa en proceso de investigación. No nos olvidemos que cada uno de esos tiene una secuencia jurídica importante en cuanto a eso ahí está en investigaciones. Enrique Veloz, administrador de Senel Manaví, confirmó que el seguro de daños a terceros trabaja en el proceso de indemnizar a la familia de Ángel Gabriel Moreira Quiñones, quien murió debido al golpe mortal de un poste. Ya el seguro está encaminado a acercarse con los familiares o en tal caso acercarse, ya estamos trabajando en conjunto con la empresa. La muerte del menor ocurrió en el marco de la celebración de un agasajo navideño en el sector de Los Caras. Los habitantes de esta zona denunciaban en ese momento el mal estado de los postes de energía eléctrica. Se vino abajo, se vino abajo, se destroncó y en el momento pues los chicos que alcanzaron a salir pues y el chico que le pasó el caso pues no se rebala y no alcanza a salir y es donde lo coge el poste y fue una muerte inmediata. Sobre este tema Senel confirmó que se han cambiado varios postes en mal estado, las zonas educativas han sido priorizadas. Hemos cambiado en lo que va en estos días alrededor de 30 postes sustituidos ya, adicional hemos cambiado algunos en Puerto Viejo, hemos sacado algunos que están en alrededor de escuelas también dañados. La empresa eléctrica pide a la ciudadanía que reporte a esta entidad en qué sectores hay postes en mal estado para proceder a reemplazarlos.